Con el propósito de captar a los millennials como nuevos consumidores, la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública lanzó el cachito electrónico. Estamos convencidos que va a tener mucho éxito en un grupo de gente que hoy no participa en lotería y que puede participar a través del billete del cachito electrónico. Esto no viene a desplazar al billete tradicional, de ninguna manera. El billete tradicional se sigue vendiendo, se va a seguir vendiendo. Es un canal de venta adicional a lo que hoy tiene Lotería Nacional. En conferencia de prensa, el director de la Lotería Nacional señaló que con este billete electrónico se prevé una venta adicional de entre 110 y 150 millones de pesos al año. Nosotros, como decía, esperamos en cinco años, solamente por este producto, estar ingresando en ventas al menos 1.600 millones de pesos. Afirmó que el precio será exactamente el mismo que el del boleto tradicional y habló sobre el proceso de compra. Uno llega a la terminal de pronósticos, escoge el producto que quiere comprar, toda la gama de productos que tenemos y ahora podrán comprar también una serie o un cachito de Lotería Nacional. Finalmente, el funcionario adelantó que será para finales de este año, cuando ya se cuente con la aplicación de venta para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, así como por Internet. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Oscar González, Notimex.